transmite Ángel Martínez desde Estados Unidos el tema obligatorio Venezuela Venezuela atención Venezuela aquí está el general de Estados Unidos comandante del comando sur esta señora es la general de cuatro estrellas es la que dirige el comando sur de Estados Unidos si hay algo hacia Venezuela esta mujer va a tener una situación protagónica porque la situación en Venezuela cada momento se agudiza más atención Venezuela en Venezuela ¿qué es eso?